Amigos de Zumbando, una entrega más, como debe ser, una entrega más, como corresponde. Vamos a conversar con un amigo, un colega, un ser humano, un hermano, como debe ser, que tiene un proyecto que retoma su proyecto musical, como debe ser, es Alce Santana. ¡Ah, ararararararara! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Hazel, hermano, cómo estás? Bienvenido a Zumbando, ¿cómo va a todos? Muy bien, muy bien, Manolo, encantadísimo de estar aquí contigo, siempre veo tus invitados y tu programa, y felicidades que estén los soberanos, compadre. Sí, gracias, 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 ahí tenemos dominación ahí. ¡Muy bien, señor, hermano! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor, hermano! 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 Mucha de la gente, mucha gente que asiste, lo que ven, cine dominicano, cine independiente, cine de drama, y una que otra comedia, pero sobre todo el cine de drama, te has visto mucho como actor, te has desarrollado y has crecido mucho como actor, pero no conoces tu faceta, la faceta de la que hoy vamos a hablar contigo, aunque vamos a hablar de otras cosas también. ¿Por qué grabas una canción y por qué quieres desarrollar tu rol como cantante y tu rol como músico? ¿Por qué? Bueno, hermano, mira lo que pasa. Yo tengo esa inquietud de hace muchos años de ser cantante. De hecho, yo estudié música en la Universidad Autónoma, un dato que muy poca gente conoce, y entonces fui desarrollándome poco a poco como músico. Pero ¿qué pasa? Ahora, en el tiempo de la pandemia, como hubo tanto tiempo de ocio, porque tú no podías salir a la calle ni nada, a mí un día se me ocurrió, ven a cajarse, pero ¿por qué tú no cantas? Porque los cines están cerrados, no hay producciones cinematográficas. ¿Qué tú vas a hacer para tú desahogar esas cosas que tú tienes adentro? Y dije, voy a grabar una canción. Entonces decidí grabar una canción que fuera acorde con los tiempos y todo eso. Y por eso hice esta canción que se llama Ella me tiene loco. Era una respuesta a esta pasión que yo tenía adentro, que no la había podido sacar hasta el momento. Bien. ¿Cómo entonces tú entras al mundo del cine? Si estudiaste, fue música, si estudias música a nivel profesional, es porque querías ser realmente músico. ¿Y cómo es que te conocemos, como por ejemplo el caso mío y otro, te conocemos por el área del cine como actor? Yo te voy a preguntar qué es lo que pasa. Yo hice una producción, Manuel, hace muchos años. Hice una producción discográfica completa. Grabaron los mejores músicos. En ese tiempo estaba Juan Luis con un staff de músico número uno y ellos somos amigos desde ese tiempo. Y grabé una producción completa. Pero, ¿qué pasa? Me encontré con la radio en ese momento. La radio en ese momento, Manuel, era como una prisión que tú no podías salir. ¿Por qué? Porque el costo operacional de lo que es la promoción que ahora se usa para promoción, pero en ese tiempo era Payona. Sí. Era una vaina impresionante. Y yo había hecho una inversión en la producción bastante alta, pero cuando yo me enfrenté a este monstruo, yo dije, no, porque un tema que yo tenga que promocionar es más alto que el costo de la producción completa. Yo no puedo hacer esto. O sea, a mí eso me deprimió totalmente. Yo duré casi ocho meses que no quería ver músicos, que no quería ver nada. Yo no quería hablar de música ni de nada. Yo venía haciendo intentos e intentos, relaciones, amistades, con mucha gente en el área de la música, pero una cosa es la música y otra cosa es el negocio de la música, que en ese tiempo lo controlaba la radio. O sea, perdón, tú grabaste, tú saliste y seguido hiciste las gestiones para grabar una, hiciste una producción musical. Completa. ¿Y en qué género? Era fusión, era como merengue, tenía una bachata, tenía la salsa, ¿sabes? Pero tomaste un corte para promocionarlo. Claro, tomé un corte para promocionarlo y le hice incluso un videoclip. Ajá, papacito. Entonces, fuiste a las emisoras. Sí, a comérmela. Tu soñador, creyendo, ¿verdad? Si grabo, es lo lógico que tengo que llevar la emisora a mi música para que la ponga a consideración del público, ¿no? Eso pensaste tú. Sí, sí, yo me aprendí el procedimiento completo. Yo dije, bueno, aquí grabamos una buena canción. Sí, hay que hacerle el embuste que le dicen. No, 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 es calidad. Es la calidad, lo que es de calidad del diablo. Es payola. La payola es lo que pega los temas, lamentablemente, pero eso es lo real. Ok, bien. Entonces, grabaste, fuiste a las emisoras, llevaste tu tema. ¿Y qué te decían regularmente? A mí me sentaron tres personajes. Me sentaron. Bueno, la música suya es muy buena, pero nosotros no tenemos un espacio donde colocarlo. Yo dije, bueno, pero yo creo que algo es merengue. Y aquí hay, en esta emisora, hay dos programaciones de merengue. Me dice, sí, lo que pasa es que el merengue tuyo es un poco diferente. Digo, bueno, es un poco diferente porque lo estoy haciendo yo. No se puede parecer ni a Jodi Ventura, ni a Los Rosarios, ni a Yo Sieteo. Porque parecía, la excusa era que es más de lo mismo. ¿Es más de lo mismo? Es este país. Entonces, se parecía. Es que tú te viste más de lo mismo. Es una imitación de culano. Tú suenas como parecido. Tienes que buscar tu propio sonido. Exactamente. Tienes que buscar tu propio sonido. Es que tu música es muy diferente. No se parece a nosotros como quiera. Oye, Manolo, yo me sentía. En el juicio final. En el juicio final también. Y entonces, le digo yo, pero bueno, como yo soy un talento joven, yo soñador, en fin, en lo ideal es que ustedes lo prueben con el público. Dice, mira, así que para él. Oye, para introducir ese tema, eso tiene un costo. Ahí yo empecé a despertar. Digo, ¿cómo? Dice, claro. Es que nosotros tenemos que romper. Así le decían ellos en ese momento. Tenemos que romper la programación. Cuando esos tipos me dijeron eso, yo me sentí culpable. Y yo me quedé ahí. Yo dije, bueno, si hay que romper la programación, eso es como difícil. Exactamente. Ay, Dios mío, el país de los dos. Mira, mira. Esto no es fácil. Mira, tú sabes qué. ¿Qué es eso? Entonces, ok. Al decirte eso, tú darte cuenta que no te iban a poner el tema, porque en algunos sitios tú lo dejabas y tú te ibas para tu casa. A ver si lo ponías. Oye, ¿cómo fue? A ver si lo ponías en la radio. Si tú lo escuchabas en la radio. Sí, estoy bien. Yo tengo un amigo, un amigo mío, que se llama Keiter Esteves, que en ese momento trabajaba en la emisora Supra FM. Ahora vive en Canadá. Yo soy amigo de Keiter porque estudiábamos juntos en la UAS. Dábamos una materia propiedéutica, que es una materia que tú das a muchísimos estudiantes de diferentes carreras, pero tú las das juntos. Sí, sí. Le encuentro para cada una, por ejemplo. Yo hablo con un tipo que estudia administración y yo estudié música. Sí, sí. Y entonces, Keiter me dice, vamos a Supra, que yo conozco al tipo de ahí. Digo, bueno, Keiter, pues vamos para allá. Pero tú sabes que hay que hablarle a ellos en términos que yo... ¿Tú me entiendes? El tipo, ¿por qué Keiter? Me coge el tipo. Y me dice, no, 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 no te preocupes, vamos a hacer el intento. Yo veo que él se cierra solo con Keiter y le dice algo a Keiter y Keiter de una vez cambia la cara. Digo, coño, esta vaina no me está gustando. No, no le habló de la basurita, ¿dónde está? La basurita, ¿dónde está? Sí, sí, eso es. No, y le dije yo a Keiter, Keiter, y todo bien con él. Y le dije, bueno, sí, pero tú sabes que esta gente son gente de negocio y eso. Él no me lo quiso decir ahí mismo. Yo le dejo el disco a Manolo y le digo, ¿y cuándo lo puedo escuchar? Dice él, bueno, ponle mis horas que cuando viene a ver hasta hoy te sorprenden. Ay, ay, ay. Manolo, yo yo duré como hasta las 3 de la mañana escuchando Super FM en Navidad. Sí. Y no salió el disco. No, nunca iba a salir, lamentablemente. Nunca. Nunca. Keiter me vio en la universidad porque en ese tiempo no había celulares. Keiter me vio en la universidad y me decía, yo te tengo que decir algo, pero primero te tengo que abrir un jugo con avena y chinola para que tú me lo cojas suave. Ah, qué no. ¿Qué pasó? Dice, mira, el tipo me pidió a mí 300 mil pesos para ponerte el tema, que él te lo va a colocar. Dijo, pero Keiter, 300 mil pesos, yo no puedo, o sea, en mi casa cuesta 300 mil pesos. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 1997-98. 98. ¿Quién era el director cuando es de su? Yo no me acuerdo. Era como apellido Sosa. Yo no me acuerdo el nombre específico. Junior Sosa. No sé si era él. Era un gordito, un gordito. Sí, era un gordito. Junior Sosa. Era un gordito. Yo no me acuerdo. Digo yo, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer? Y me dice Keiter, ¿no? Que imagínate, que ellos te lo colocan en todos los emisores, en todas las páginas, ellos te hacen como un paquete, parrilla, paquete, parrilla. sí. Digo yo, mierda, es que yo no tengo esos cuadros, porque en mi casa cuesta 300 mil pesos. Yo no puedo meter mierda. Y me dice Keiter, concha Alejandro, yo te quiero ayudar. Lo que pasa es que él, obviamente, era empleado. Él no era. Claro, claro, no podía hacer nada. Si acaso, para él poder poner el tema, el director o programador tenía que poner el tema en la programación y el poder ponerlo. Él no lo podía poner a cuenta propia. No, y sobre todo en ese tiempo que en las radios era el que controlaba todo. ¿Tú me entiendes? Ahí no había cuenta propia. Y yo dije, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que yo vaya a esta vaina, porque yo no puedo seguir así. O sea, si a mí me piden en un sitio 300 mil pesos, que eso es la radio en la capital, no estamos hablando del Cibaba. No, no, eso era en cinco emisoras, como mucho, si acaso. Y después de tu paga esos cuartos, tú sabes que tú qué haces? Pagarle a gente para que monitoreara que lo pusieran y que llamara porque tampoco lo ponían. Exactamente. Entonces yo. Sí, también. Después de eso, entonces tú pones gente, mira, a pedir que el tema y no lo ponían. Y sí, sí, no la ponían. Los cuartos para introducir el tema había que pagar, te cogían el dinero y después un lío para ponerte el tema. Exactamente. Entonces yo decía, pero ven acá, yo no entiendo este sistema, mamá. Y yo lo que hice es porque dejé la producción. Déjame decirte algo. Guau, guau, increíble, increíble. ¿Qué te pasa? Déjame decirte algo. Porque hay un asunto que yo puedo entender la parte comercial, que la parte bueno, no es un tema comercial y nosotros vamos a tener que ponerlo en la programación. Perfecto. ¿Qué te cuesta? Tú lo pones ahí. Cuando lo toques, que suene. Si el público que decida si le gusta o no, si no gusta al público, pues se saca. Pero no hacían ni eso. No hacen ni eso. Por eso vamos a hablar de qué sí te ha motivado a hacerlo ahora. ¿Por qué ahora sí volviste a hacerlo? Adelante. Oye, ¿qué pasa? Cuando me veo en este confinamiento, Manolo, digo, ven acá, pero ahora hay vías por el cual yo sí puedo mostrar las canciones que yo hago. Está Spotify, está YouTube. O sea, hay tantas plataformas y tantas opciones que ya tú no necesitas a nadie. Tú no necesitas a la emisora. Obviamente, la emisora juega un papel importante todavía. Juega un papel importante, pero ya no es igual que antes. Ya el negocio no está cerrado. Ya el negocio está abierto. Y si tú pagas, por ejemplo, promoción en YouTube o en Spotify o tú pagas promoción en páginas como Facebook o como Instagram, lo controlas tú. Yo le voy a meter cinco dólares, por ejemplo. El número loco. Tú lo estás viendo y tú dices, bueno, ¿cuál tanto? Y lo ponen y ellos lo ponen. Ellos cumplen. Ellos te lo publican y te dicen, mira, la estadística tuya son estas. Porque no estás controlado por dominicano. Si hay dominicano controlándolo, te cogen los cinco dólares y no lo ponen. El Dios. Ahí estamos mal. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Dios mío, por eso que uno se molesta. Óyeme una cosa que le voy a decir. Yo trabajaba para un estudio de doblaje de película. Oye, sí, estudio uno. Bueno, para ese estudio de doblaje de película, para esa fecha fue que vino Pinque al país. Pinque, el director de Sanky Pank y otras películas. Él vino en ese grupo cuando esa empresa. Cuando la manejaban los españoles, que eran los dueños españoles y ellos, pues yo pertenecí a ese grupo y te llamaban, era porque tu voz le iba a tal personaje para montar darle la voz en español. Y cuando te llamaban solamente por el llamado, te daban un pago. Aparte de eso, te pagaban por cada corte de 30 segundos que tú grabaras. A la semana, lo que tú grabaras, tú no tenías ni que llamarte. Decían, aquí está su dinero. Tú ibas y cuando te pagaban con cheque. Si ellos te llamaban y por alguna razón tú no pudiste grabar, te pagaban el llamado. Pero pagaban como quieras porque ellos te llamaron. No había dominicano para él. No, no había dominicano. ¿Cuándo eso? Ay, no. Por eso era que funcionaba. Ay, Hansel. Ay, por cosa del destino cayó en manos de dominicano ese estudio. Daban cheques sin fondos. ¿Qué? Y tú sentías, ven aquí, ¿por qué no me están llamando? Tienen días que no me llamaban. Llamaban a los amigos y le montaban voces que no le iban, pero que eran amigos de ellos. Estaban dando cheques sin fondos. No pagaban a tiempo. Quebró el estudio cuando cayó en manos de dominicano. La raza de nosotros tiene problemas. Y es una raza que, porque uno tiene que querer el país, no lo quiere. Pero no es fácil. Sin embargo, mira el caso de YouTube. Y perdóname que aprovecho tu caso para ahogarme. YouTube no le importa quién tú eres. Tú subes contenido, tú llenas, tú llenas los requisitos que ellos te piden, subes contenido y ellos te pagan. Ellos no averiguan quién tú eres, si eres feo, si eres bonito, si eres negro, si eres azul. A ellos no le importa si tú eres un apellido sonoro, si tú eres una persona importante o no. ¿Quién te mandó a subir ese contenido? No. Ellos te pagan. Aquí es relaciones, apellido, amigos, compadreos, sácame lo mío por liqueerla para yo ponerte. What? Entonces, mira como tú pones el ejemplo de cómo te pasó antes y cómo ahora tú a Spotify y tú a las plataformas digitales subes tu material. O sea, ¿qué era lo que yo entiendo que él debió hacer? Ponle el tema y que es el público que decide, sigo con el tema. Que la gente lo tumbe, que la gente diga, mira, eso no, fulano, no ponga eso, que eso no sirve. Y ya, yo soy yo, cuando hice mi testeo, yo fui a la discoteca y ponía el disco y la gente no bailaba. Yo decía, pero esta baila no tiene sentido, funciona. Yo era DJ y de gente y yo lo ponía en la discoteca, yo probaba, pero Manolo no, así no. Entonces, ahora, gracias a Dios, gracias a Dios se abrió esto en manos de otros, porque el día que YouTube cae en manos de dominicanos tenemos que salir. Vamos a salir, porque ahí viene, nada más van a poner a los amigos de ellos, le van a pagar a los amigos de ellos, le van a poner comerciales a los amigos de ellos. porque la gente quiere, no, no es con todos los dominicanos, son con un grupo de dominicanos que siempre proceden así, porque no todo es, yo le he dado oportunidad a una serie de muchachos nuevos y tal, le tuvimos probado en la plataforma si funciona, pero yo lo pruebo a ver si funciona, si no funciona, el público lo decide con lo view, bueno, bueno, no funcionó, pero no yo de antemano, no, yo no te voy a poner porque yo entiendo que tú no vas a funcionar y no me vas a dar los views, pruébalo, dale la oportunidad, o sea, prueba y que sea el público que decida, no, aquí decide el soborno, aquí, wow, wow, increíble, pero adelante, entonces, sígueme diciendo, entonces, ¿en qué está y qué estrategia estás aplicando? Bueno, lo que estoy haciendo es que hice un contrato de distribución con un grupo que se llama Loreja Media Group, que ellos sí distribuyen la música a través de las plataformas digitales y ellos tienen un manejo de ese tipo de cosas, ya son profesionales, probados, que han hecho trabajo con Manicruz, con Pavel, con los ilegales, con un grupo y tú ves el trabajo, tú lo ves, ¿no entiendes? Ellos que dicen, bueno, déjanos la distribución en plataformas digitales a nosotros, ah, perfecto, no hay problema, encárgate tú de otro tipo de promociones, por ejemplo, Facebook y ese tipo de cosas que ahí como mancuerna vamos funcionando y vamos trabajando. Bueno, pues, sucede que lo hicimos así, el video está muy bien, o sea, está corriendo bien, se está escuchando en varios países, ya la tenemos en todas las plataformas digitales, no hay este tema de la promoción que tú tienes que pagar, que te voy a discriminar, nada de eso. Ahora las cosas están abiertas y bueno, las cosas están funcionando muy bien Manolo y yo creo que voy a tener mi espacio como carrera musical, que era lo que yo quería desde hace mucho tiempo, porque tú sabes y yo también, bueno, nosotros sabemos que conocemos mucho el cine, tú filmas una película hoy, pero salen ocho meses, ¿tú me entiendes? Cierto. Te sale la lengua de allá, entonces tú tienes, claro, tú tienes, una forma muy bien, muy prudente, gracias a que Leti es la que maneja eso, pero hay momentos en que tú tienes que tener alternativas, no puedes solamente tener una sola columna, tú tienes que tener varias columnas para que el edificio no se te caiga. Ok, entonces, ¿cómo llama el tema para que la gente lo busque? ¿En cuáles plataformas la encuentras? ¿Cómo encuentra la gente el tema musical y también el video? El tema se llama Ella me tiene lobo, está en todas las plataformas digitales que es Spotify, Spotify, o sea, todo lo que tienes, tú lo pones Ella me tiene lobo en Google, tú lo pones y te salen todas las plataformas. Entonces, está en YouTube también con el videoclip que se llama Ella me tiene lobo igual en mi canal de YouTube y bueno, estamos haciendo promoción en todas las plataformas también de redes sociales que también le salen a la gente cuando nosotros hacemos promoción, ahí esa promoción la controlamos nosotros. Está bien. Y dime una cosa, y entonces tu canal de YouTube ¿cómo la gente lo encuentra? ¿Cómo se llama? Alcensantana, así mismo como se escribe. Alcensantana. Ahí estamos. Alcensantana en YouTube. Bien, exacto. Ahí voy a subir más contenido y más cosas. Claro, perfecto. A tu canal de YouTube. Perfecto. Dime algo, entonces, ¿es a porcentaje como tú estás con la empresa que está moviendo tu tema o tienes que pagarle a ello físicamente? No, no, lo estamos haciendo por porcentaje. Yo creo que es una opción buenísima. Fíjate que está muy bien, Manolo, porque de lo que realiza el tema, de lo que genera el tema, logramos todo. Entonces, no tengo yo que hacer un inversor sin saber lo que va a pasar, sino que todos están invirtiendo en tener algo mejor, entonces, en fajarnos, tanto ellos como yo, en que las cosas resulten. No como antes que tú echabas eso al vacío y no se sabía lo que iba a pasar. Mira, Hansel, o sea, yo tengo una teoría y que voy a aprovechar contigo para regalársela a los que critican o a los que, a los dos, a los que critican y para regalárselo a los que quieren avanzar en la vida, a los que quieren lograr sus sueños, realizar sus metas. No oiga mucho, no consulte demasiado. Haga. Tú recuerda que con tu canal yo te dije, no te pongas a esperar el mejor momento, sube contenido a tu canal. Porque si tú te pones a consultar, todo el mundo te va a dar su opinión desde su punto de vista. Hay gente que puede entender, no, mira, es que no es muy comercial, es que como tú no eres conocido, este no es el momento. Todo el mundo te lo va a decir. Eso, eso es suerte, eso es fortuito. Tú subes tu contenido o promueves tu material y en definitiva, si va a funcionar, lo va a decidir el público. Entonces, esos convencionalismos de antes, de que, no, que si te sobrepones satura, embuta, lo que te satura es no hacer nada. Eso te satura de olla, te satura de mal pensamiento. no hacer eso, no hacer eso si satura. ¿Me entiendes? De verdad, de verdad, Manolo. Fíjate que muchas veces nosotros por el miedo, por el miedo a hacer, por, dirán nosotros, nosotros no hacemos. Entonces, yo dije, bueno, pero hubo gente, Manolo, que me dijo en esta etapa, me dijo, pero Hans, tú te estás poniendo loco, porque tú eres un actor, digo, pero ¿qué me importa a mí? Pero, Daniel Junior es actor y es cantante. ¿Cuál es el problema? Eso siempre es más fácil aconsejarle a la gente que se limite. Y nunca es más fácil decir, ¿sabes qué? Yo siempre le pregunto al que logra algunas cosas fuera del país, y tú le has hecho saber a los otros y entre ustedes se comparten las relaciones, porque yo creo en eso. Lo que tú lograste fuera, quizás si tú le dices a los otros, mira, si te abonde fulano, quizás fulano te ayuda. Claro, nosotros siempre tenemos el miedo de que si ayudo a fulano, entonces a veces pasa y tú te ayudas y aquel va y te roba las relaciones que tú conseguiste. Porque tenemos problemas, Ángel, aquí tenemos problemas, serio. Mira, no es fácil. Bien, retomando, como debe ser, ustedes saben, hay flequeos, estos internet se flequean con un poco reposo. Bien, entonces, hace hermano me decía, yo te daba el consejo de que le regalaba también ese consejo a todo el que quiere tirar para adelante. Haga, no escuche demasiado, haga, no consulten demasiado, hagan, tiren para adelante, realicen lo que ustedes quieran, equivoquese usted, porque en total, mejor equivócate haciendo que la puedes pegar, pero no te pases la vida entera frustrado porque ni siquiera lo intentaste. Nadie da un hit si no hace swing. Tiene que hacer swing. Ah, que me ponché haciendo swing. Ah, pero con el brazo agarrado, sin tirarle, no le va a dar nunca. Tirarle, a ver, como debe ser y observar tus errores, volver a hacerlo, ver cómo lo puedes mejorar. En eso yo creo, hay errores, hay fallos, pero nadie tiene la palabra infalible para decirte si vas a fracasar o vas a tener éxito. Eso lo determina el tiempo, eso lo determina el trabajo, la exposición, como debe ser. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los planes que tienen y todo lo que vas a seguir haciendo para que tu tema con Dios delante se meta? Ella me tiene loco. Bueno, ahora, por ejemplo, estoy haciendo ciertos acuerdos con empresas en otros países tratando de ver cómo puedo llevar, acuérdate que las poblaciones ahora mismo en TikTok, la población estadounidense que hace en TikTok no necesariamente la de aquí, tú ves, entonces tú tienes que hacer acuerdos de forma tal que lo tuyo se vea ya por un asunto de algoritmo, que esa palabra la introdujo Leonardo Fernández aquí, nadie sabía de algoritmo y ya todo el mundo es un medio de algoritmo. Exactamente. Entonces, ya el algoritmo es bueno y malo, no es solo algoritmo, no es muy bueno, es un algoritmo. Pero hay que usarlo. Bueno, así la gente. Entonces, estoy haciendo acuerdos de forma tal que el tema pueda llegar a otro lado, a otro público, porque no lo hice como un tema muy local, pero antes de hacerlo un poco más universal, un poco más regional latino, así es porque yo le puse. Porque yo le quité la trompeta de los saxofones porque se va a ver muy bien. Ya los muchachos no saben lo que es una trompeta y tú no puedes poner una trompeta a un tema o unos saxofones porque vas a decir ah, eso lo usaba fulano de tal en los 80 y en los 90. Yo lo que hice porque le quité todo eso, le puse guitarra eléctrica que es un instrumento moderno, acordeón porque es un instrumento que se usa en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, en todos lados y teclado que eso siempre se ha usado. Entonces, con esa modalidad yo lo que estoy intentando es penetrar a otros mercados como hace Jay Baldwin, porque ellos no usan metales, como uno le dice a la trompeta y a los saxofones. Ellos usan teclado, yo lo que hice porque adopté esa modalidad, usé un lenguaje bastante cómico y que fuera del momento como es lo que estamos viviendo en TikTok y eso abre mercado. Yo lo que estoy tratando es, Manolo, de abrir mercado con la música que yo quiero hacer, que sea una música alegre pero que tenga contenido. ¿Tú me entiendes? Este tema, por ejemplo, trata de los esposos, cómo están viviendo la vida ahora. Ya los esposos de la TikTok que no son esposos, son ahora empleados de la TikTok porque ahora cuando se van de vacaciones es hacer contenido que van. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo estoy tratando de lograr esa fórmula para poder penetrar no con facilidad pero con un poquito más de acercamiento a la realidad que estamos viviendo. Muy bien, muy bien. Deberán ser todas las bendiciones del mundo, los parabienes, la buena vibra y nada, éxito te deseamos y en la medida que nosotros podamos seguir apoyando, cuente con nosotros con lo poco que nosotros podemos hacer, con plataformas que tenemos pequeñitas como la que tenemos nosotros pero un público con un gran corazón al que le pedimos obviamente que apoye esa música tuya, que lo busque en tu canal de YouTube Halse Santana, busque en ella Ella me tiene loco, que lo busque en las plataformas digitales para hacer reproducciones como debe ser, que ustedes lo escuchen lo disfruten y obviamente se hagan todas las reproducciones necesarias para que Hansen siga realizando su trabajo y siga desarrollándose como músico y como cantante como debe ser. Amén. Vamos a repetir el nombre del tema donde la pueden encontrar y tu canal de YouTube también. Adelante. Bueno, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales Ella me tiene loco es el tema y pueden visitar mi canal de YouTube que es Halse Santana ahí pueden conseguir el videoclip de Ella me tiene loco para que lo disfruten y lo consideren de su like o inscríbase, suscríbase que viene mucha música buena. Muy bien, gracias. Hemos conversado con nuestro hermano y amigo actor y colega nuestro Halse Santana como debe ser a escuchar su tema Ella me tiene loco. Un palo mi hermano bendiciones para ti bendiciones para todos.